Hoy es Domingo, Día del Señor. Hoy es un día de alabanza y de glorificación, de alegría para todos nosotros. Y nos regala el Evangelio, el capítulo primero de San Lucas, de los versículos 39 a 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos celebrando hoy la fiesta de la Asunción de María al Cielo pero con la palabra de Dios se nos permite navegar un poco en algunos puntos que vale la pena resaltar. En primer lugar está cómo comienza el Evangelio María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Sí María cuidadosa de su prima cuidadosa de las demás personas va no a ser honrada sino a ayudar va precisamente a dar parte de su corazón en el servicio a los demás. Luego viene el saludo de su prima bendita tú entre las mujeres o sea ya se le considera como una bendición el ser la madre de Jesús y lo que es maravilloso es que aquella que ensució sus pies por los caminos de Galilea aquella que fue a ayudarle a su prima aquella que es llamada bendita es llevada al cielo que gran esperanza para nosotros nosotros también como María hagamos el bien amemos sintamos la bendición de Dios siempre sobre nosotros y vivamos entonces la alegría de estar en el servicio del Señor sintamos siempre su bendición y su gracia y exaltemos siempre a María que ya ha sido exaltada por el Padre por eso hoy la iglesia exalta aplaude y se extasía con María que ya en el cielo nos muestra el camino que nosotros podemos vivir en un futuro nos bendiga y nos guarde el Señor omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo Amén